Música Hallaron los cuerpos juntos, al fondo hay una parcela Música Juguela y Emiliana, el prometido de suena El rojo de la buena nariz Música La maestra de la escuela Música La última vez que vieron, ella lo mandó a llamar Cariño de la familia Música Tú no te puedes casar, yo decías que llamaba Música Era cuestión de esperar Música 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 Tú no puedes hacer eso, yo pensaba mi familia Música No puedes abandonarme, después que te diría No digas que no me quieres Música 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 Música